Muy buenos días, ya me anda ganando aquí el tiempo, perdón ya, andamos aquí haciendo la transmisión por Facebook y estamos avisando también a nuestros seguidores en Twitter, que también ya tenemos ahí algunos seguidores, entonces nada más déjenme aquí les aviso que ya estamos iniciando la transmisión, cómo han estado esta semana, a ver quiénes ya andan por ahí, ahorita vamos a checar y hoy toca domingo de este, hoy toca domingo de músicos indies y pues vamos a cerrarlo porque como ya les habíamos comentado anteriormente hicimos pocas reseñas de los álbumes que tenemos aquí de Capcom porque no me he podido traer de ahí de donde tengo guardada la mayoría de los soundtracks, entonces pues tuve que chiquitar aquí lo poco que me traje para la programación anual, entonces pues ya vamos a hacer la reseña, pues ya para cerrar este mes de Capcom vamos a iniciar una nueva serie de programas de pioneros compositores, nos vamos a ir ahora con la marca Konami, entonces ya en esta ocasión pues vamos a cerrarlo doble, les recuerdo que los últimos domingos de cada mes así como en el programa de radio que generalmente lo dedicamos a artistas indies o artistas independientes de la escena del chiptune, este hacemos ese programa especial los últimos miércoles de mes y en esta ocasión pues también los domingos últimos de mes hacemos este el programa pues dedicado a estos compositores indies o este independientes que en Japón se les conocen como doujin también, entonces ahí vamos a tratar de coordinar un poquito y en esta ocasión yo creo que es muy bueno terminar con la temática de Capcom con estas producciones independientes de, les había puesto ahí el compositor Ed Lanz, bueno pero más bien es el sello productor Ed Lanz que es este hecho por un músico independiente y que ya lleva una larga trayectoria desde los primeros indies que aparecieron en Japón entonces de hecho ya con él o con esta firma productora este incluso participan este compositores como Manami Matsumae, como Masami Oeda ya participan también directamente en algunas producciones que hacen tributo a música de videojuegos vamos a mandar unos saluditos que ya aquí están llegando, este Felipe González que ya empezó a vernos muchas gracias Felipe, a Osvales K también ahí anda, saludos a Chévere Romero que también nos está saludando, saludos, está ya atento Osvales K dice que ya llegó, muy bien, muchas gracias, bienvenido dice soy el único que piensa que la serie de Battle Network fue buena, eso sí quien sabe, la verdad no he experimentado esa serie de Battle Network y Gabriel Sánchez que también ya nos acaba de sintonizar bueno pues en esta ocasión ya para cerrar bien la temática y de hecho no me traje mis super guantes de Mickey Mouse este para manejar los discos al igual se ve medio ridículo pero no me gusta este ya he tenido algunas experiencias de que mancho con la grasa de los dedos aunque me los lavo antes de manipular los discos pero ya he tenido especialmente en los printings que son negros de papel cuché híjole como se manchan las huellas dactilares y eso no me gusta y de hecho hasta si ustedes checan o han comprado discos de segunda mano japoneses ni siquiera traen esas huellas de huellas dactilares algunos sí, los que están muy fregados pero los que los venden en clasificación A o B ni siquiera traen las huellas dactilares del dueño anterior y bueno pues esta producción que vamos a reseñar el día de hoy de hecho hoy no hay café, hoy hay té de limón vamos a echarnos un tecito pero eso ahorita lo dejamos para el ratito este el álbum que vamos a reseñar hoy es un álbum doble es del año 2013 y es un compilatorio de Megaman de bueno toda esta serie de Rockman como se le conoció de hecho aquí Megarock Carnival es un álbum que se llama Megarock Carnival y el productor es Ed Lanz que bueno Ed Lanz tiene ya una lista muy larga de producciones de hecho otra que les estaré reseñando más a futuro va a ser esta que es Video Game Memories of Game Music este es muy especial porque lo conseguí precisamente en el año 2011 cuando fue lo del terremoto tsunami de Tohoku a mí me tocó cubrir yo estaba trabajando en una una asociación religiosa que tiene trabajo de voluntariado en Japón y ahí brinda apoyo psicológico apoyo espiritual y precisamente esa institución donde yo trabajaba se fundó en Aizu Wakamatsu en el norte de Japón precisamente muy cerca del epicentro del terremoto tsunami entonces ellos me mandaron a cubrir una serie de actividades que hicieron y yo tenía que hacer el registro reportar cómo se estaba llevando a cabo entonces ellos estaban apoyando en la parte psicológica y en la parte de recolección de víveres por parte de Caritas entonces yo me tocó prácticamente cubrir todo ese seguimiento de su trabajo y este ya al final de de haber recorrido Aizu Wakamatsu de este de haber visto las zonas de desastre cómo se estaban reestructurando de hecho yo fui al medio año casi después de que ocurrieron los eventos entonces ya no me tocó ver tanto este tanto desastre en las zonas afectadas pero bueno fue un trabajo muy interesante y precisamente ya en los tiempos libres ya pocos días antes de regresar a México me tocó pues obviamente dar la vuelta por Akihabara y precisamente estaba este álbum saliendo que era también para recaudar fondos para los damnificados que habían sido afectados por el terremoto tsunami de Sendai entonces este bueno pues este fue un buen recuerdo de hecho no compré uno compré dos el otro ya lo regalé y este y pues tan solo costó mil cincuenta yenes en general las producciones independientes rondan entre los mil quinientos yenes aproximadamente y en esta ocasión como era un álbum de recaudación de fondos pues el precio era muy especial mil cincuenta yenes y también en Japón hay unas tiendas especiales para la venta de productos indies que de hecho es allí donde se distribuye nuestro boletín que es el Beat Magazine México este magazine una impresión anual que hacemos el objetivo era hacerlo más continuo pero actualmente es una producción anual en donde reportamos algunas actividades de pues eventos que se hacen de música de videojuegos los que alcanzamos a cubrir yo sé que son bastantes pero los que alcanzamos a cubrir pues los unimos en ese boletín y lo mandamos a estas tiendas que se llaman Toranoana ahí anualmente pueden encontrar el boletín y el resultado les ha gustado es uno hay algunos fascículos de distribución gratuita que pueden adquirir ahí en las tiendas los visitantes de Japón de hecho está todo en japonés este sí agradezco a mi capitana que es la que se echa toda la traducción de español a japonés y por ejemplo hay recomendaciones de colectivo chipotle este y bueno algunos artículos este reportajes entonces eso se distribuye en estas tiendas que son especiales para productos indies o de independientes de hecho ese boletín lo estrenamos en el cómic número 87 que tuvimos la oportunidad de vender la producción de varios artistas chiptun mexicanos ahí en ese en ese stand de hecho ahí en ese evento del cómic pude obtener dos producciones más de por ejemplo esta que es muy especial de 25 aniversario de temas de super famicom que solamente se distribuyó en la edición número 87 de cómic de hecho fue muy reciente el diciembre del 2014 nosotros estuvimos vendiendo de el 30 al 31 de diciembre en ese evento este año quién sabe cómo vaya a ser realmente ahorita debe estar cancelado entonces va a ser difícil pero como les comentaba la producción Deadlands es muy grande aquí tenemos otro el volumen 4 este compilado de famicom y teníamos otro el game music chronicles también Deadlands aquí lo tenemos que es también uno muy interesante es todo un compilado de diversos videojuegos principalmente de famicom y super famicom pero bueno eso lo vamos a reseñar después no ahorita nos vamos a ir con megaman porque se nos va rápido el tiempo como siempre este es un álbum doble de hecho hay un álbum especial que es un extra track ese no lo he podido conseguir este porque ahorita este año no pudimos ir entonces en este este track está muy bonito el diseño es muy bonito de este disco de hecho ahí en la página de Deadlands van a encontrar quien es el diseñador y pues es un compilado en donde incluso la misma Manami Matsumae a ver si se alcanza a ver ahí participa este en esta producción y de hecho fue una de las primeras producciones donde el músico original colabora y pues es muy importante porque pues yo creo que a partir de este productor Deadlands se rompió esa barrera entre los músicos indies y los músicos profesionales y pues a la fecha hasta lo que es Masami Ueda lo que es este Noriyuki Wadare Naruke Michiko participa y colaboran con estas producciones que pues son muy profesionales como pueden ver ya son muy muy profesionales de hecho el proceso de ser indie en Japón de este tipo es muy curioso y va desde lo más simple por ejemplo esta Famicom Bonus Soundtrack que se hace en este es el precio común 500 yenes hasta me había ido de 1000 yenes todavía hay producciones más baratas obviamente que se ve en la calidad esta calidad es un poquito más más no simple o más sino que es más baja de más barata prácticamente pero pues en sí lo que la gente compra es el trabajo y eso es algo muy bonito de la cultura japonesa porque siempre apoyan el trabajo de los artistas entonces es algo que aquí necesitamos cultivar mucho porque no se van a que lo descargo lo oigo aunque algunos de los artistas lo tienen en descarga digital muchos de los asistentes al Comiquet van precisamente para conseguir el formato físico porque es algo que es más tangible que el formato digital entonces por ejemplo aquí tenemos otra producción que ya es más intermedia y pues obviamente tenemos lo que es el nivel profesional que es esto profesional dentro de los índices entonces ya vemos aquí que es un papel cuché más una producción en masa o en serie de una producción de discos el disco ya no es CDR ya es un CDR es un disco de maquila entonces pues ya aquí está más bien trabajado por eso el precio incrementa y en este caso este es un álbum doble tiene dos dos producciones producido producido por Ekusu y Etlans y aquí hay otras compilaciones por ejemplo está el Game Music Memories y otras compilaciones y bueno aquí está hablando que es un CD conmemorativo de Rockman en donde pues precisamente lo que les comentaba la primera vez que se participa un músico profesional o compositor en una producción independiente entonces pues vámonos a la música para ya no tener tanto bla 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 vamos a escuchar precisamente el tema de Manami Matsumae o bueno vámonos con calmita vamos a escuchar dos temas en el episodio de hoy vamos a escuchar que les parece también si hablamos un poquito de Hali Tanaka que es uno de los exponentes investigadores e investigadores perdón de música de videojuegos actualmente es muy interesante su trabajo entonces vamos a empezar con algo del de Hali Tanaka de hecho él es protagonista casi en el documental de Red Bull Music Academy de Digging in the Cards y pues da una narrativa y una explicación muy detallada de lo que es la evolución de la música de videojuegos en Japón entonces los voy a dejar con el tema número 5 que es el tema de Airman de Rockman y el arreglista en esta ocasión fue Hali Tanaka los dejo con este y regresamos para escuchar otro tema de la música de la música el arreglista Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En sí son tracks cortitos, que están llenos hasta el full estos discos, pero en general son tracks cortitos, la excepción de los arreglos por los músicos profesionales. Pero bueno, es para poderle dar más fluidez también a esta cápsula. Aquí tenemos, bueno, Gabriel Sánchez, Fernando, saludos Fer, Mijolnir, saludos, qué bueno que nos estás viendo. Felipe dice, buenos días Anuel, me surgió una duda. ¿Entiendes el japonés? Si se puede saber a qué nivel lo tienes. No, pues intenté alguna vez hacer hasta el examen de colocación, pero la verdad ya no le di seguimiento. Y afortunadamente tengo a la maestra en casa, entonces pues gracias a mi maestrota, pues ahí medio lo mastico. No te creas que soy un erudito en el japonés. De hecho, cuando me mandaban a trabajar allí, pues tenía la ventaja de que todos hablaban español. Entonces me maleducaron y pues siempre que llegaba a Japón, ahí a mis trabajos anuales, para los reportes anuales de la misión de Japón, pues ni me esforzaba porque todo era en español. Salvo cuando tenía que yo salir y como todo, la mayoría del trabajo estaba en Tokio o en Kioto, pues hablar inglés no se me dificulta. Inglés sí lo domino muy bien. Entonces, pues casi no usaba el japonés en mis viajes. Y actualmente, pues sí lo ocupo, pero ya cada vez menos. Pero con mi maestra, sí me he maleducado, sinceramente. Aunque sí, sí me defiendo. No te voy a decir que estoy analfabeto tampoco. Hiragana, katakana, algunos kanjis, sí ya los tengo bien. Y pues la conversación me cuesta un poco de trabajo, pero por lo menos lo básico sí puedo. Y ahí me defiendo. Por eso ahí luego publico mis fotos con algunos compositores y eso porque echamos un poquito de chorcha. Bueno, vámonos con el siguiente tema, o por ejemplo en la venta del cómic, también es muy importante. Ahí van muchos chavos que ni pillo de japonés, entonces sí tienes que estar al tiro ahí de contestar y hablar un poquito, aunque sea de acá. Bueno, pero bueno, vámonos con el siguiente tema. Les voy a poner el tema muy bonito, que es un tema instrumentado por una banda que realmente no he escuchado mucho más de ella. Es como un trío, un cuarteto que no le pude dar seguimiento, pero se llaman Nestring. Entonces vamos a escucharlo y regresamos rápido ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Díganme de qué tema fue este pequeño sketch que escuchamos Además es Rockman 3, pero ¿qué parte se escucha este tema? Y el que escuchamos anteriormente de Hali Tanaka que no hablamos de él Fue el tema de Airman de Rockman 2 o Mega Man 2 Y hablando de Hali Tanaka pues él es uno de los grandes en Japón De hecho tuve el gusto de conocerlo en el Comiket 87 Y pues una persona bastante informada sobre el curso de la evolución de la música de videojuegos Acaba de publicar un libro así como de los infaltables y los que no debes de dejar de escuchar de música de videojuegos Apenas en 2019 y 2018 publicó el libro Perdón, 2019 y 2020 Inicios del 2020 publicó el libro Se agotó y hubo un reprint hace apenas unos dos meses Entonces Hali Tanaka es una de esas personas que son punto de referencia Para quien está investigando la música de videojuegos Pues él te puede dar toda la información necesaria Tiene una colección bastante extensa de soundtracks de videojuegos Que ya son algunos de ellos inconseguibles Entonces es una persona muy fantástica Y hablar con él acerca de cómo ha ido evolucionando la música Y hacia dónde se dirige Que también no ha errado en nada Sobre todo en esta parte de la diferencia Entre lo que es la música de películas y la música de videojuegos Están muy bien, estructuran muy bien los argumentos Y hasta eso han ido por la manera correcta En cómo se ha dividido este género musical Ahorita hay mucho debate precisamente entre Pues ya la música de videojuegos es como hacer un soundtrack de película Pero precisamente el miércoles vamos a hablar Del trabajo de Masami Ueda Que pues marca mucho la diferencia Entre cómo crear los loops Con las nuevas maneras de componer Y de insertar la música en los videojuegos Y que pues de hecho esa combinación de programación con música Le ha hecho ganar muchos premios Por eso que actualmente no se escucha mucho de Masami Ueda Pero en el background de la programación Está trabajando muy intensamente Y ha tenido bastantes logros muy interesantes Que bueno, vamos a hablar un poquito de ello El próximo miércoles en el programa de radio Desde el Vital Orquesta Y bueno, aquí vamos con algunos saluditos Que ya vi que me llegaron Dice aquí Os Meni Moncada Saludos Que está viendo el video Dice Os Vallesca Ya es la rifa de tus fans Ah, sí, es cierto Tengo ahí la rifa pendiente Espérame un tantito Todavía estoy subiendo algunos capítulos Más recientes Desde el Vital Orquesta Spotify Y lo estoy haciendo precisamente Para hacer la dinámica Que vamos a tener Para regalar algunos álbumes Tengo ahí el compilado de Chiptun De Colectivo Chipotle Vamos a regalar tres discos De Colectivo Chipotle Nada más Espérame tantito Que subo Este Por lo menos los de este año Que ya lo voy a hacer en este mes de octubre Lo voy a hacer en este mes de octubre Para ya tener Todos los programas de este año Cargados en Spotify Y ya nada más Encargarme de actualizar Los que quedaron pendientes de 2019 Y ya pues ir al corriente Y pues dar toda la información Que necesito Para hacer la trivia Que vamos a tener Para que se ganen Uno de los álbumes Que ya había prometido Y anunciado En un programa anterior Vamos a tener Tres álbumes De Colectivo Chipotle Que vamos a regalar Y dos producciones De este Su servidor Este Biops De un videojuego Del año 2006 Que lo hice Con Daniel Borrego Y que lo vamos a tener Muy pronto De invitado En el programa Del Vita a la orquesta Es decir Va a estar muy interesante Esa entrevista Que le vamos a hacer A nuestro amigo Daniel Borrego Y este Otro que es Mi primera producción Del año 2002 Dextrox Day Un Un Trabajo inspirado En Mussorgsky Y Las pinturas En exhibición Entonces eso Lo vamos a tener Muy pronto Nada más Déjenme Acabo de subir Estoy esforzándome Y liberando espacio En el servidor De host Para que Para que pueda Cargar todos los capítulos De Del Vita A la orquesta De este año 2020 Y pues puedan Ustedes ya Concursar en la trivia Que vamos a lanzar Aquí en Facebook Facebook Live Se me clava la lengua Facebook Live Para este Que Haya ganadores Y vamos a ver Que más Vamos a regalar Tenemos ahí Unos regalos Que trajimos De Japón De Enero Y no los he dado Tampoco Entonces Va a haber muchos regalitos Entonces Nada más Déjenme Una o dos semanas más Que cargue todos los programas A Spreaker Y a Spotify Y pues ya de ahí Nos lanzamos Con las trivias Para ir regalando Este Hugo Castillo Está viendo El video Dina Dice Buenos días Un poquito tarde Pero aquí estoy Saludos hermanita Bienvenida Pues ya casi nos vamos Ya de hecho Son las 10 de la mañana Meni Moncada Dice Buenas Saludos Meni De donde nos estás viendo Meni Y nos vamos a despedir Precisamente Con el álbum Que hizo Manami Matsumai Déjenme Pongo el otro guante De Mickey Mouse Como dice Irina Mis guantes De Mickey Mouse Este Vamos a A escuchar El álbum El tema Que es este Fighting Sadness Es el primer tema Hecho por Manami Matsumai La primera participación De un músico Profesional En una producción De Edlands Que lanzaron En el año 2013 Con eso Nos vamos a ir Les recordamos Que este miércoles Ya vamos a cerrar También Este Nuestro Ciclo De Programas Dedicados A los compositores Pioneros de Capcom Ya este lo tuvimos La semana pasada Aquí en reseña Pero vamos a escuchar Un poquito De este álbum Entonces ya les dije El compositor Iba a ser sorpresa Ya se los dije Que vamos a reseñar El domingo Para cerrar Nuestros capítulos De Capcom Y vamos a empezar Una nueva serie De Este Programas Pero ahora Con Konami Que alguien estaba Pidiendo por ahí Konami Entonces Octubre Vamos a dedicar A los compositores Pioneros De la marca Konami Para que también Recuerden que En octubre Hacemos Nuestros dos especiales De la tarde De muertos Esta vez Es como que va a quedar A la mitad De dos programas Este Halloween O el día de muertos Que es el que Festejamos más Aquí en México El día de muertos Y vamos a hacer Como siempre Nuestro especial Doble De música De terror En videojuegos Pero igual que El año pasado Un programa Vamos a escuchar Las recomendaciones De este Su servidor En el programa Y el siguiente Capítulo Que va a ser El de la primera Semana de noviembre Vamos a escuchar Este Las recomendaciones Que ustedes Nos hagan llegar Ahí a nuestro Facebook Live O a nuestro Twitter Vamos a Poner Lo que ustedes Quieran escuchar Con referencia A videojuegos De terror De suspenso O que tenga Que ver Con el Halloween O el día de muertos Entonces Espero ya Y en su momento Vamos a lanzar La convocatoria O si quieren Ya irlo haciendo Vayanlo poniendo En los comentarios De este video Este Vayan poniendo Que temas Quisieran escuchar Para nuestro especial De terror De la tarde de muertos Entonces bueno Los vamos a dejar Con este tema De Manami Matsumae Ya para despedirnos Y no hacer más choro Este Fighting Sadness De La producción Mega Rock Carnival De Atlántica Trans del año 2013 Con esto Los dejo Y muchas gracias A todos los que Nos están viendo Meni nos dice Que nos ve Desde Ciudad Juárez Saludos hasta allá A Ciudad Juárez Que padre Que bueno Que nos acompañan Este Al fin Resident Evil 4 Tema de Wesker Perfecto Ya está ahí La primera petición Si exactamente Y por eso Estábamos esperando También vamos a sacar Algunos álbumes De terror Para reseñar Obviamente Y por eso También no quise Sacar Resident Evil Este En estas reseñas De Capcom Porque pues Van más propias Al Día de Muertos Y el Halloween Entonces Las quería guardar Para eso Entonces vamos a tener Ahí una reseña De un juego De terror De Capcom Tal vez uno De Namco También Entonces Con eso Nos vamos Ya Ahora sí Muchas gracias A todos Dina A Oz Luke Que nos acaba De Poner aquí En el canal Este Todos quienes Nos vieron A Fer A Hugo Este Y a quien Se me haya pasado Mencionar Les mando Un gran saludo Y nos escuchamos El miércoles En el programa De 4 a 5 de la tarde Y el próximo domingo Nos vemos En una reseña más Del beat a la orquesta Los dejo con este tema Fighting with Sadness De la compositora Manami Matsumai Para esta producción De Mega Rock Carnival Del año 2013 Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!